vamos con el team fight tactic o táctica maestra de lucha o lo queramos llamarlo, vale vamos a ver si puedo conseguir ayer tuve jugando sin directo y tuve muy buen resultado mezclando asesinos con salvajes la mezcla era muy interesante vamos a ver lo que me sale hoy aunque pierda no busco ganar busco practicar y encontrar la mezcla perfecta de daño y que me de buen resultado en lo que decide en la batalla por ahora lo que mejor resultado me han dado sido los asesinos y la mezcla de asesinos ninja y salvajes ha sido lo que mejor me ha ido para jugar mezcla de asesinos ninja y salvajes un ninja y luego mezcla salvajes con asesinos que pasa que como ya sabemos en este juego las cartas son limitadas si yo me voy a coger un tipo de héroe y otro también lo está cogiendo pues uno de los dos al final el que más cartas pille va a ser que más va a poder digamos que subirle de level por eso es un contrapunto muy jodido que si yo me voy a por uno y el otro se va a por otro y el otro pilla la carta antes que yo pues está claro que el otro lo va lo va digamos que a upgradear a no ser que al final a base de perder la batalla pues piense y cambia su estrategia y se deshaga de ese héroe por lo cual la carta vuelve en ataque disponible para su compra el juego pues mezcla la putada de la baraja que es una baraja limitada y demás ya también es suerte suerte en el sentido de que tú no sabes el oponente que va a coger no lo sabes no lo sabes no lo sabes no lo sabes puedo compartir directo por Twitter creo que tengo puesto automáticamente para que se la comparte bueno luego lo vemos se va a partir a empezar a ver venga te digo para ir empezando no me acuerdo si te eres ninja asesino o ninja asesino te eres ninja asesino me ha tenido nada más que uno lo que no entiendo es porque hay gente que ya en la primera ronda de jugar contra ellos vamos de luchar contra jugadores están cargados de objetos como lo hacen como conseguí tanto drop de objetos no lo entiendo bug hack que será bueno pues este es muy bueno y lo vamos a poner la gente va a por grave que no vea van todos a por grave vamos como si no veros mañana yo voy a seguir voy a intentar otra vez mis técnicas de ninja salvaje y asesino y a ver lo que nos sale a ver para que se le cargue el mana más rápido y poder usar la urti pongo otro asesino y este es muy bueno y que tengo otro asesino pues si le pongo a Zed no que tengo aquí coño ahora mismo pongo a Zed porque luego voy a poner a otro que creo que Kuma o Kemi no me acuerdo el nombre hace mucho que no jugo a Londra así que lo mejor voy moviendo el nombre de los héroes no me di moneda dame drop cabrones déjame de mi moneda quiero drop 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 el objetito objeto 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 bueno ya sabéis voy a intentar la mezcla que me he dado un buen resultado que es asesino con salvaje y con ninja ninja salvaje asesino ahí ya tengo todo en plata esto va pintando bien vale esto va pintando bien victoria asegurada posiblemente porque no no lo saben no se sabe así será muy fight muy fight táctil pero como no tenga suerte de que te den la carta que tú quieres no vale nada la práctica vale es fácil en realidad sabiendo un momento poner en posición a tu tropa por así el siglo equiparlo con algo que mejore su estadística y mezclar unidades que se apoyen entre ellos la partida está ganada la partida está ganada y no voy a rotar no voy a ir a lo que voy nada de que voy a guardar oro me digo a par de estas pero por lo menos no voy a gastarme oro tontamente en una carta en da un rol a ver si me salen otra carta así me ve un poquillo que los coques tienen la gente mira este también lleva a mi amigo del base casi y haz vale 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 a tu casa frío espárrago go to your house a fritz espárrair no me acuerdo como era a fritz y a parra con ingles venga y venga lo cojo aunque ya haya visto a otro que lleve a cacif vale pero a cogerlo yo ya se le quitaba a ese otro y es punto para mi ya lo tengo yo para mi evito que otro se lo lleve y en Sparagation Sparagation será en ingles no y así evito que otro se lo lleve este va a mago a chicero sepultura 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 bueno sabi aquí si doy caña aquí por lo menos las partidas me duran más y tengo un gran un gran porcentaje de victoria bueno a ver a ver si me dan el que yo quiero no está si está no está pero bueno puedo coger alguno por llevarme el ítem que llevo es cabrón me ha quitado la pátula hijo de puta vamos más que la pátula voy a coger a Mordakai si me deja que cabrón pues venga más que nada por el ítem que lleva esto lo peta esto lo peta encima le jode al otro otra me han puesto otro ah porque me falta vale tengo que comprar a alguien más no pasa nada si pierdo esta lo veo complicado perder esta pero bueno a ver si falta a ver si me sale ya otro asesino u otro salvaje bueno la mala pues va a meditar mientras mientras tanto mientras que consigo otra carta que lleva vale parece que peta un poquillo parece que peta un poquillo nada más un poquillo parece solamente un poquillo a ver venga y venga no me interesa ahora si voy a hacer venga y venga y otro venga y venga vale y aquí tengo otro asesino vale este vendí no vamos ahora me cosa cabrones dame objeto un objeto un objeto un objeto un objeto necesito más ítems necesito más ítems más ítems o ítems ítems vale ve quien sea y ya se ha desecho de esto porque no lo está comprando aún no me han dado lo que yo quiero y esto es residencia mágica voy a guardarlo 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 te he reventado antes ¿no? sí te he reventado antes y te voy a ir a volver a reventar vamos saben que esto va a estar los indios paches lo saben ¿qué pasa? ¿que te estoy dando candelillas? ahí todo va ahí te quiero yo ahí te quiero yo pues lo siento por ti y vendido y a Katarina también nivel 4 nivel 5 1, 2, 3, 4 y 5 mierda pero tengo la ninja ya bueno ahora ahora por los cambios tengo que quitar a Zed y poner a mi amiga Kenen que nunca me acuerdo porque la verdad que a Zed no me interesa me interesa a Kenen me interesa a Kenen y Rengard también me interesa también me puedo quitar también me puedo quitar ahora mismo a Kenen poner a Rengard y mientras intento levear a Kenen ahí está asesino salvaje ninja perfecto vamos a ver Kenen ahí está en cuanto tenga a Kenen leveado lo meto Akali es muy buena pero no me interesa ya que voy a asesino salvaje ahí va y me interesa conservar esto bueno vamos a ver qué hay por aquí me gustaría pillarme una pátula me la van a quitar todas eso es obvio yo quiero una pátula para intentar hacer una vez la pátula o el proceso de fuerza no hay que bajar tampoco ya ha pillado la pátula para ser posible ¿en serio? me llevo la pátula porque ya conseguí dale a un ahora tú sí yo sé lo que lo que quiero hacer vendía y ahora tengo aquí aquí tal cambia forma se la baje y cambia forma invoca un coño y este lleva para la compra a ver ¿cómo va este? ¿este me está dando? sí este me está dando lleva al mierda este habrá dicho el tío what the fuck vale no aquí no puedo poner a otro ninja que me hace falta mejorar lo que tengo no tranquilo que aquí aquí duro aquí aquí doy aquí doy caña esto es vendido no tiene que haberlo vendido pero así a ver si encuentro lo que yo quiero ahí quien se está llevando a hacer también aquí ya me han dado no pasa nada no pasa nada no puedo ¿verdad? no tengo topetado Karenga es muy bueno salvaje y asesino imperio y asesino Katerina es muy bueno del vacío no pasa nada mmmm estoy pensando estoy pensando...ale estoy pensando wow vamos a ver vale, me acabo de cargar uno vale, 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 vale aquella la tengo que conservar porque me gusta y más Surti Surti me saca de mucho apuro Zed tiene 108 subirá pues Zed a la mierda tú a ti quien sea quien se pilla a Zed pues se va a forrar o no? esta no me lo... ah, cabrón me va a pasar nada me va a reventar me va a reventar me va a reventar me va a reventar uy, me ha atontado bueno creía yo que me iba a reventar yo creía yo pensaba yo imaginaba yo pensaba yo creía yo imaginaba que comience el baño de sangre si tú lo has dicho que comience el baño de sangre podría meter a otro luchador venga sin piedad y ya si me exclamo a mi amigo salabaje luchador se va a tener vida adicional pues mira yo iba a comprarlo por si acaso para ir fuéndole a la gente que quiera comprarlo y mientras fue ahí va, ahí va su urte que bueno, aunque ahora mismo te blandita pero pero... ahí vale vale, vale, vale bueno, a ver a ver a ver aquí que me puedo pillar que me interese para esta si no me la quitan yo la quiero por la pátula a ver ah, vale con la espatulilla con la espatulilla igual será tu fila sin piedad mmmm... mmmm... hora de atacar nivel 7 pues ya esta a ver si me... vamos a bailar que duro tiene mas que yo, si? poño con la espatulilla al oso ah, pues tiene la mierda esa ah, será cuestión de... va a ser cuestión de nada es también un buen porcuma eh vamos a ver vamos a ver me he gastado el oro pero me he gastado la subida del level vale vale, 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 vale que si que me he gastado y debería tener mas oro para poder ir sumando pero bueno ehh... es así, ya estamos del lado de la tuve lo que queda aquí ya es de jugadores ya lo que queda aquí es de jugadores mmmm... no va a ver si me suelta en algo, coño me mierda, cabrones ayai ayai, 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 ayai ayai, ayai ya terrorizó yo me gusta más va 完 Venga. Venga. Vamos a ver. Parece que te he limpiado, ¿no? Parece que... esté limpiado. Bueno, ahora vamos bien. Bueno, ahora vamos bien. Vamos muy bien. Por ahora. Ahí la araña. Vale. Limpieza se llama la película. Limpieza se llama la película. Que me migra de sarvaja. Asesino del luchador. La polla. La polla. La polla. La polla. La polla. Podría vender a esta. A ver si me dan. No. Me apena me abro aquí en medio. A ver si pillo algo. Vale. Todo un bot. Un bot. Todo alguien que ha perdido. Vamos. Se tira pa'lante. Ahí usa la urti. Capulla. Ah, porque alejo más. Por eso. Porque alejo más. Por eso, eh. Bueno, no pasa nada. A la lejama. Pues no se acerca. Para usar la urti. A ver. ¿Cuál hay por aquí que me interese? Este. Pero tampoco me faltaría otro. Lo voy a quitar este. Por la apatura. Ah, por la apatura voy a ir. Con dos apaturas puedo obtener uno adicional en el campo. Y esta es india del sino. Aquí ahora mismo. Ahí, para que de por culo. Por lo menos que de por culo. Mientras voy yo aquí viviendo para que me pueda comprar.